esta semana en Sierra Madre News tratará el municipio de incentivar el uso habitacional en el centrito y las calzadas regresan a clases presenciales este lunes la mayoría de los colegios de Garza García buscan voluntarias restaurar escuela en el casco de San Pedro esto y más en Sierra Madre News estas son las noticias con la creación del distrito centro valle el municipio de San Pedro busca condicionar primero el área que también comprende las calzadas del valle y San Pedro para luego incentivar el uso de suelo habitacional en la zona en una presentación funcionarios de la administración mostraron algunas de las ideas que existen para este sector en la sesión de cabildo del pasado martes se anunció que empezarían los trabajos para presentar un plan parcial de la zona que será propuesto para una consulta pública que deberá arrancar el mes de septiembre javier leal titular del instituto municipal de planeación y gestión urbana de San Pedro dijo que por el momento no se pondría a discusión ningún cambio de uso de suelo lo que es casa es casa y lo que es comercio es comercio por el momento mencionó el funcionario en lo único que se trabajará es en el espacio público en el equipamiento y en plantear además un plan donde se determinen los ejes del crecimiento del sector en específico uno que unirá peatonalmente zonas tan distantes como arboleda con el parque el capitán a través de las calzadas y luego de las calles río más un chale y vía corso en gran medida busca revertir esa situación en donde pueda haber más vivienda en vez de más oficinas y comercio que la tendencia se vaya más hacia la construcción de vivienda en vez de oficina y comercio el próximo lunes 30 de agosto una buena cantidad de colegios de San Pedro regresarán a clases presenciales la mayoría lo hará en modalidad híbrida y bajo estrictas normas de higiene está el caso por ejemplo del american school foundation of monterrey que según una carta que dirigió su director george tu harta padres de familia realizará cada semana todos los lunes alrededor de tres mil pruebas covid-19 para detectar si alguno de los alumnos o personal docente se ha contagiado instituciones como el colegio inglés y el american institute of monterrey regresarán al 80 y 75 por ciento de manera presencial respectivamente el secvac al 90 por ciento y el instituto welfare en el 98 por ciento otros colegios como el brillamón y el necali tendrán menos alumnos presenciales y un poco más en línea esta semana en rueda de prensa el gobernador jaime rodríguez calderón dijo que cada escuela que abriera de manera presencial tendría que seguir rigurosamente las recomendaciones de la secretaría de salud entre las que está el abrir de manera presencial sólo durante tres horas y el que no cumpliera advirtió sería cerrado de manera inmediata un grupo de voluntarios realizó un recorrido por una escuela secundaria del centro de san pedro para ver sus necesidades más apremiantes la idea pedir que más personas se unan a esta causa y poder reactivar este plantel lo antes posible miriam guerra de fernández citó a varias amigas y representantes de distintas asociaciones para conocer la problemática de la escuela secundaria número 2 jesús m montemayor que está sobre la calle juárez en el centro de san pedro me enteré de un programa del municipio de san pedro que se llama adopta una escuela y queríamos invitar a la comunidad a que nos pueda colaborar con lo que quiera trueques por materiales donativos recorridos actualmente se está terminando un centro de lavado de manos al aire libre pero también se buscan reconstruir y adaptar los baños para personas con capacidades diferentes así como cambiar los ventanales de la escuela y arreglar árboles y jardines de este enorme plantel estas son las breves de sierra madre news luis felipe salas benavides se convirtió esta semana en el nuevo presidente de la junta de vecinos asciende el rosario relevan el cargo a daniel villarreal quien estuvo al frente de la colonia por cinco años en su último día como representante vecinal villarreal destacó la unión vecinal respecto al tema del mantenimiento del camellón de la avenida sien del rosario orgullosísimo de los vecinos este todos muy solidarios y gracias a dios pudimos ofrecer respuesta a la falta de agua si tú te das una cuenta por los camellones pues ya los vuelves a ver verdes este mucho mejor de lo que estaban antes en cabildo ya se aprobó fecha lugar y hora para llevar a cabo la transición de poderes entre el actual ayuntamiento y el que estará en garza garcía los próximos tres años la ceremonia se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de septiembre a las 19 horas en la plaza juárez en el centro de san pedro y el ayuntamiento también aprobó el sitio y hora donde se llevará a cabo el tercer informe de gobierno de la administración del alcalde miguel treviño este se realizará a las 12 horas del jueves 23 de septiembre en el auditorio san pedro esto es todo por hoy no deje de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews arroba norte punto com y comparte esta noticia en sus redes sociales yo lo espero la próxima semana con más información pásale bien no